Y yo que confiaba en ti, y yo que te contaba mis secretos, y yo que te decía que la adoraba, que era mi mundo, que era mi huenda. Y yo que confiaba en ti, y me has robado lo que más amaba, maldigo tu nombre, me puse a tu juego, que Dios te perdone, porque yo no puedo. Mal amigo, traicionero, a mis espaldas te colgabas como una sierra. A escondidas te veías una herida, a escondidas le hablabas de amor, y yo tan engemo y tan tonto, no veía tu traición. Mal amigo, traicionero, a mis espaldas te colgabas como una sierra. A escondidas te veías una herida, a escondidas le hablabas de amor, a escondidas se robas y al fin, su corazón. Mal amigo, traicionero, a escondidas le hablabas como una sierra. Mal amigo, traicionero, a escondidas le hablabas como una sierra. ¡Prepárate, prepárate porque nos fuimos pa' el chivón, pa' el chivón! Y yo que confiaba en ti, y yo que te contaba mis secretos, y yo que te decía que él la adoraba, que ella era mi mundo, que ella era mi dueña. Y yo que confiaba en ti, y me has robado lo que más amaba, maldigo tu nombre, que sucio tu juego, que Dios te perdone, porque yo no puedo. Mal amigo, traicionero, a mis espaldas te portabas como a una fiera. A escondidas te veías con heridas, a escondidas le hablabas de amor, y yo tan ingenuo y tan tonto, no veías tu traición. Mal amigo, traicionero, a mis espaldas te portabas como a una fiera. A escondidas te veías con heridas, a escondidas le hablabas de amor, a escondidas le robas y al fin, su corazón. Mal amigo, traicionero, a escondidas le hablabas de amor, Gracias por ver el video.